Dado C, este domingo a las 19 de Pantasma del Guarnes. Hace menos de 30 años fueron desalojados y el albergue fue derrumbado. ¿Y dónde viven? Donde eran las veredas del albergue Guarnes. Nuevas historias, con el mismo problema. ¿Tienes esperanza de volver a tener un tucho? Sí, ojalá que sí. Dado C con Martín Sicioli. Esto no hay bien. Domingo, 19 horas por TN. Domingo, 19 horas por TN.